Bueno, pues sería más correcto decir que Haití viene a nosotros, porque dos bomberos del Parque de Alicante han colaborado en un programa de Naciones Unidas para poner en marcha un campamento y una potabilizadora en Puerto Príncipe. Ellos fueron parte del grupo GEA, un grupo de búsqueda y rescate, grupo que trabaja, organización no gubernamental, que trabaja, bueno, pues en estos tristes, en este tipo de acontecimientos, que desde luego, sin duda alguna, son absolutamente tristes. Entonces, se trata de Iván Rodes y Javier Rodes, sí que son hermanos, yo al inicio de este programa decía que no lo eran, bueno, pues sí que son hermanos, Iván, Javier, bienvenidos, buenos días. ¿Qué tal, amigos? Bueno, era lo lógico, ¿no? El apellido os delataba, pero en cualquier caso, como el dato lo montaba el ronero, lo corregimos y lo corregimos de inmediato. Habéis llegado, hace nada, ¿no?, de Haití. Ayer por la noche llegamos, sí. Además, Iván Rodes, el coordinador de este grupo a nivel nacional, ¿cómo está la situación en estos momentos en Puerto Príncipe? Bueno, sigue estando muy mal, tal vez no tiene toda la presencia en los medios de comunicación como hace 15 días o hace un mes, pero lo que hemos podido comprobar es que el país sigue estando en, pues, completamente afectado por el terremoto y todas las instituciones siguen estando en el suelo, se empieza a distribuir la ayuda humanitaria con un poquito más de orden, pero sigue siendo muy lenta, sigue habiendo mucha ayuda humanitaria, pues, retenida en aduanas, en tal, porque la distribución de todos estos materiales es tremendamente complicado porque el país, pues, no tiene infraestructura, las carreteras se colapsan enseguida y porque es tremendamente difícil hacer este trabajo allí en Puerto Príncipe, donde hemos estado nosotros, donde no lo ha podido haber, pero supongo que en todo el país. Ya va poderosamente la atención que después, tras más de un mes de que se diera ese tremendo, terrible terremoto, todavía las labores vayan dirigidas a la creación, a la instalación de un campamento y una potabilizadora. Es decir, que no tienen ni siquiera todavía sitio donde dormir, pero tampoco agua potable para beber, Javier. O sea, que se supone que son cosas básicas que se tienen que tener desde el minuto uno, ¿no? Sí, sí, sí. No, Haití, el centro de la ciudad, para que te hagas una idea, no tenía antes canalizaciones de agua tampoco, pero, vamos, tenía acceso a agua potable, pues, las distribuían en camiones o algo. Ahora es que no tienen de ninguna manera de agua potable. Y no les llega, no solamente a las ciudades alejadas y a los puntos... Es que en el propio Haití, pues, hay montones de campamentos de desplazados, piensa que son dos millones y medio de habitantes, en los que no tienen acceso al agua. O sea, que tienen verdaderos problemas para conseguir el agua para sobrevivir. No hablamos de cocinar, ni de lavarse, ni de ducharse, ni... No, no, tienen verdaderos problemas para conseguir agua solo para sobrevivir. Y nosotros hemos tratado de dar servicio a un par... Dos campamentos de refugiados, que están bastante cerca uno del otro. Hemos tratado de dar servicio con esta potabilizadora, que tiene una capacidad para 4.000 personas. Para dar agua, 4.000 personas. Como hemos comentado, es un programa, han colaborado, habéis colaborado dentro de un programa de Naciones Unidas, esta organización no gubernamental, que, por cierto, como ha surgido, la verdad es que me ha llamado la atención, porque Iván es coordinador nacional de esta organización no gubernamental. Bueno, tiene que ver con Alicante, tiene que ver con... ¿Qué parte de Alicante tiene que ver en esa organización no gubernamental? Bueno, el grupo trabaja a nivel nacional y también internacional. De Alicante, esta aportación nuestra, en este caso de Javier y mía, pero bueno, pues el grupo ha ido con gente de Cádiz, gente de Almería y tal. La verdad que surge porque nosotros, en cierta manera, el grupo tiene capacidad de respuesta para una primera intervención en labores de búsqueda de rescate en terremotos. Y nosotros no fuimos a la primera intervención porque estuvimos en el terremoto de Italia del Áquila y porque los recursos económicos no nos sobran a ninguna ONG, a nosotros tampoco, y en el primer momento la información fue muy mala, como pudisteis comprobar, y no se sabía muy bien si podíamos o no podíamos trabajar en el sitio. Luego vimos que sí podíamos haber trabajado, pero ya era tarde para acercarnos. Y entonces nos propusimos una segunda línea de actuación, que es actuación en una emergencia, pero no de primera fase, sino de segunda fase. Intentar abastecer de tiendas de campaña o de potabilizadoras. Hay que agradecer la generosidad de Diputación de Almería, que donó una planta potabilizadora, es un equipo muy caro y que necesita personal especializado. Vimos que podíamos llevarlo adelante y entonces nos pusimos en marcha, nos llevamos hasta el sitio, hemos buscado un lugar donde emplazarla y actualmente ya está dando servicio, como decía Javiera, un campo de danificadores allí en el centro de Italia. El hecho de que vosotros sois de Alicante, supongo que de Alicante y de España, supongo que da cierto orgullo, y lo digo porque el nivel de colaboración que han tenido los españoles en esta catástrofe, y lo pongo como ejemplo porque ha sido algo extraordinario. Desde España ha ido muchísimo dinero, pero también ha ido muchos recursos humanos, ha ido gente como vosotros, en una primera intervención, en esa primera fase, pero también ahora siguen yendo españoles a tratar de aliviar a los ciudadanos de Haití. Y supongo que en ese sentido hay cierto orgullo patriótico, como se suele decir en estos casos. Hay mucho orgullo patriótico, la verdad que la Agencia Española de Cooperación, la ECI, que pues tiene una presencia muy importante, tanto en República Dominicana como en Haití. La verdad que es uno de los países que tiene presencia fuerte dentro de Haití. Hay muchos sectores que están controlados por la gente de Naciones Unidas, españoles directamente, hay muchos grupos trabajando, y creo que he de mencionar también, por lo menos una visión subjetiva en particular nuestra, pero la verdad que los dos creo que lo compartimos, pero el buen ambiente entre españoles y la capacidad de colaboración entre distintas ONG, intentando ir cambiando recursos para optimizar los recursos de cada ONG y cumplir mejor con cada una de las misiones, ha sido una experiencia muy bonita. En este caso, ya ven ustedes, han participado dos alicatinos, Iván Rodríguez y Javier Rodríguez, dos hermanos, uno de ellos coordinador de este grupo, de esta organización de un buen ambiente algear a nivel nacional. Yo supongo que cuando te vas, te vas con un espíritu y cuando vuelves, vienes con otros, ¿no, Javier? No es fácil vivir una situación de estas características. Me refiero a nivel personal, ¿no? Bueno, sabes que nosotros somos profesionales del mundo de las emergencias y, pues, por desgracia, estamos un poco acostumbrados a ver este tipo de... Bueno, no este tipo, pero quisiera emergencias, no las desgracias humanas. Pero, en un caso como este, yo creo que nadie está preparado para pasar, entre comillas, de una situación así. A todo el mundo se le queda algo grabado, a nosotros también. Quizá lo que más nos duele es la impotencia de no poder solucionar de raíz el problema. No vamos a poder, ya lo sabemos, no es eso. Pero, bueno, sin ser una lavada de conciencia, que tampoco pretendemos eso, queremos hacer algo serio, sin ser una lavada de conciencia, pues hemos dejado todo lo que hemos podido, toda nuestra energía en el lugar y la intención de continuar este proyecto. No solo haber puesto la cotabilizadora, sino... Nuestra intención es crear un campo más acondicionado, un campo para refugiados, para acoger a 500 personas, con tiendas, con una asistencia primaria médica y con otra potabilizadora. Y, bueno, pues, en la medida de nuestras posibilidades. Cada uno, no sé, debería... Cada gobierno debería tomar un poco la parte que le corresponde para sacar adelante este país. Esa es una tarea muy difícil. Y a cualquiera que le preguntaras allí, sea incluso funcionarios de la ONU, no sé, o políticos, o... Todo el mundo decía lo mismo. Coincidía todo el mundo en que no saben cómo va a salir este país adelante. No lo saben. Es un caos tremendo. Desde luego, tremendo, porque hay que reconstruir prácticamente el país. Si os parece, Iván, Javier, para terminar, vamos a dar algún número de contacto, alguna página web, algún dato para que los oyentes de Radio Alicante puedan ponerse en contacto con vosotros, puedan colaborar, puedan participar en esta iniciativa en la que recordamos participar en los alicantinos, y eso siempre es importante, ¿no? Por la parte de nuestro orgullo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que podríamos dar, si quieres, si te parece mi número de teléfono, voy a particular como coordinador también en Alicante, que es el 600 44 70 06. 600 44 70 06. Y además también tenéis una página web, ¿no? Sí, la página web es www.geasp.org. En la Avenida General Marbar tenemos la sede que está en Imaginalia, tenemos la sede de la Grupo Gea. Pueden pasar por allí y contactar con nosotros, con Iván, conmigo, bueno, con cualquier miembro de Gea que hay en ahí. Bueno, pues Iván, Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena, de verdad, por vuestro trabajo. Muchísimas gracias. Gracias.